Piden legisladores, la dirigencia y alcaldes del Partido Acción Nacional al gobierno de Michoacán la repatriación al estado de menores de edad que fueron detenidos en su intento por cruzar Estados Unidos. A través de la Secretaría del Migrante, integrar un comité de trabajo especializado en migración infantil que elabore un padrón de niños migrantes retenidos en Estados Unidos, que por supuesto apoye en su repatriación. En rueda de prensa los panistas señalaron también que a su parecer aún no existen las condiciones de seguridad para que las personas que dejaron el estado regresen, por lo que ya se trabaja en algunos municipios para generar fuentes de empleos y arraigar a la población. Estamos trabajando ahorita en cinco municipios panistas, pequeñas empresas como es desarrollar estéticas, taquerías, donde el migrante pone una cantidad de dinero. Y tampoco vemos que existan las condiciones para el regreso por miedo o por falta de oportunidades justamente de las familias que se tuvieron que mover a otros lugares de la frontera. Se estima que en Estados Unidos vive un promedio de tres millones de michoacanos. En California radica el 73% de ellos. Washington, Florida, Alabama, Illinois y Oregon también cuentan con una gran cantidad de connacionales. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV.